Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Yahaira Plasencia avisa que no asistirá a la película de Jefferson Farfán No tendré tiempo, igual le deseo lo mejor, exclamó la reina del Toto Yahaira Plasencia rompió su silencio y puso punto final a las especulaciones en torno a su actual relación amical con el futbolista Jefferson Farfán La Salsera se dirigió a las cámaras de Magali TV, la firme, para aclarar los rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos Al respecto, nego que existirá cualquier tipo de alejamiento Todo está igual, todo está normal, todo está muy bien, dijo la popular reina del Toto Sin embargo, señaló que no asistirá a la estrena de la película El 10 de la Calle, en cartelera a partir del 30 de Enero Pues no tendrá tiempo En esos días tengo el estreno de mi tema y viene Sergio George, su productor Voy a estar por los canales y radios, estaré ocupada, pero igual le deseo lo mejor La Salsera dio a conocer su radical decisión luego que la cumbiambera Tamara Gómez admitiera que estuvo disfrutando de un affair realizado en el duplex del futbolista de la selección peruana de fútbol Gracias por ver este video, no olviden de suscribirse y activar la campanita si quieren estar al tanto de la farándula peruana En este tu canal, Farándula Perú y más